El partido de Copa también sirvió para seguir sumando, para conocer también el estadio y todos esos detalles que a la final también marcan la diferencia. La verdad es que el partido del sábado es un partido muy importante para nosotros y lo sabemos porque en casa tenemos que hacerlo fuerte, sabemos que vamos a contar con el apoyo de nuestra gente y he estado muy motivado y muy consciente de lo que jugamos el sábado.